Ha pasado tanto tiempo de la última vez que viniste a mí Ha pasado tanto tiempo y yo aún te espero aquí Ha pasado tanto tiempo y la última vez que viniste a mí Ha pasado tanto tiempo y yo aún te espero aquí ¡Oh! 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 Amén. Escribe en tu salto, me da mi vida con tu amor y tu santa presencia, porque mi alma desvanece, ya sin fuerza. Escribe en tu salto, me da mi vida con tu amor y tu santa presencia, porque mi alma desvanece. Escribe en tu salto, me da mi vida con tu amor y tu santa presencia, porque mi alma desvanece. Escribe en tu salto.